Yo me voy todas las tardes a merendar al Hotel Ritz y tras el tesuelo hacer mil llanuras con un galán que está loco por mí. Juntos a bailar... Ay, Olga María Ramos, buenos días y bienvenida. Buenos días, qué buena eres, cómo apoyas a la gente joven y a la gente mayor, ¿cómo yo? Qué cosa... No, tú no eres mayor. Bueno, soy una juventud antigua. Tú y yo somos un poco menos jóvenes. Estamos, como dicen algunos, en cierta edad. Exactamente. Hidra de merecer, ¿no? Hombre, de merecer que nos cuiden, que nos mimen y que nos regalen mucho jamoncito pata negra que nos encanta. Oye, yo no estoy en edad de merecer de ese, también me gusta el jamón y estoy... También estás de merecer un regalo, claro que sí. Bueno, pues hablamos con Olga María Ramos la semana pasada. Lo hacíamos sobre Amalia Molina. Nos quedaba terminar... Nos quedamos en Broadway, imagínate. Nos quedamos en Broadway, nada menos. Pues vámonos para Broadway. Pues mira, en Broadway, nada menos que actuó durante ocho años ininterrumpidamente. Bueno, se marchaba, como dice la semana pasada, cuando llegaba Semana Santa y la Feria de Abril, pero luego regresaba de nuevo. Esto fue una de las cupletistas de más prestigio, porque además bailaba muy bien, tocaba muy bien las castañuelas. Viajó a París y allí estrenó Goyescas de Enrique Granados. Lo admiraban tanto que me gustaría que recitaras, por favor, ese poema tan bonito de Álvarez Quintero, si lo tienes a mano. ¡Qué barbaridad! ¡Casualmente sí! Bueno, diré que me lo sé de memoria. No, lo tengo conmigo claro que sí, y con perdón de los hermanos Álvarez Quintero, vamos allá. Para nada, por eso quiero que lo leas tú. Ni pintarla, ni esculpirla, ni en versos enaltecerla. A esta mujer hay que oírla, y hay que verla. ¿A qué llamarle clavel, ni nardo, ni malvaloca? ¿A qué decir que su boca tiene sal y tiene miel? ¿A qué transformarla en perla ni en brillante convertirla? Es inútil, hay que verla, y hay que oírla. ¡Ay, qué bonito, por favor! Es que era, bueno, y es mucho más largo, si quieres seguir. No, no, porque no me acuerdo. No, pero la verdad es que es cierto, despertó pasiones, era muy fina, y llegó al máximo esplendor. O sea, fue súper famosísima, Amalia Molina. Pero, bueno, tuvo un feliz matrimonio, que no estuvo mal, con un abogado asturiano. Todo lo de Asturias es bueno. Exactamente, pero su final fue triste, porque como muchas, muchas de estas mujeres artistas que llegaron a la cumbre, al final estaba arruinada, y se la encontró trabajando en teatrillos ínfimos, de esos teatrillos estilos buenos, de que se ponían en las ferias, en carpas, sí. Y un periodista la localizó en una barraca de feria, y ella le dijo con mucha tristeza, al fin y al cabo, en estos teatrillos ínfimos he empezado, y ese será mi destino, acabar en ellos. Pero, como era tan querida, a raíz de aquello, pues aunque ya no tenía esa voz maravillosa que tenía, bueno, cristalina, porque aquellas vocecitas que eran, la voz era maravillosa, era una voz muy bonita, finada, timbrada. Pues ella, al final, con sus maravillosas castañuelas, que eso sí que era una experta tocando España Cañí, pues actuó, impuesta por un conocido artista, que no puedo decir su nombre porque no lo sé, es que no lo digo, no lo sé, realmente la noticia la leí, que decía, un conocido artista impuso la actuación de Amalia Molina en sus espectáculos, lo que alivió un poquito esa penuria que tenía económica en sus últimos años. Y trabajó hasta el final, murió en Barcelona, se sintió repentinamente enferma, y fue el 8 de julio de 1956, cumplidos los 75 años. Pues es la historia que nos has acercado, y mira, a pesar de esa tristeza que me ha dado, decir, de ir a actuar a sitios donde sí que había empezado, pues Amalia Molina, de alguna manera, pues lo enfocó muy bien, ¿no? Sí, tuvo la suerte de eso, que es un señor, la impuso en sus espectáculos, y como tocaba muy bien las castañuelas, era tan simpática, pues allí fue trabajando hasta el final de sus días. Que en el año 56, trabajar hasta los 75 años era como trabajar ahora hasta los 95 años. Ah, bueno, también es cierto, hay que salvar, sí, sí, porque dice, antes te hablaban de una mujer de 50 años, y ya veías, pues una anciana, hoy ves una chica de 50 años y es una joven promesa. Si me da tiempo te voy a cantar, esto no tiene que ver con el escupido. Cuenta, cántalo, cántalo porque hablaremos de Carmen Flores, pero la semana que viene. Ah, oye, pues nos vamos a quedar que os voy a decir dos cosas. Primero, cómo casarse cantando, una cosa muy graciosa cantada, un tanguillo, y también lo que un cocinero en Cádiz hizo con unos menús cantando. Pues venga, tenemos dos minutos. ¿Para qué? Para todo esto. Ah, sí, me creí que era la semana que viene. Ah, la semana que viene bien, bueno. No, 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 mira. Un cocinero en Cádiz muy afamado, cuando habla de mujeres, las relaciona con Erguisao. Las chiquillas de 15 años son chuletitas de ternera. Una es rubia que tenga 20, un sermonete puesto en tartera. Una que tenga 25, son picadillos de jamón. Y llegando a los 30, pollos con arroz. De 35, es carne mechada. Y de 40, son pavas trufadas. De 45, arroz con almeja. Y cuando llegan los 50, venga, de lo que tú decías, que ya estás hecha una vieja. Ya no quedan más que potajes de habichuelas y de lentejas. ¡Sácalo! Ay, qué bueno. Oye, improvisado total. Lo sé, eres un genio. Del Teatro de la Prosperidad, mañana acogerá a todos aquellos espectadores que quieran. Oye, nos seguimos manteniendo muy bien, chicos, porque ahí está el Madrid auténtico. Claro que sí, Teatro de la Prosperidad, mañana a las 8 de la tarde. Mantuano, 29, viernes a las 8. Es usted una maravilla. Mañana, no, mañana no, el próximo semana, o sea, el próximo jueves hablaremos de Carmen Flores. Hablaremos de Carmen Flores. El próximo año. Me ha encantado, no, la próxima semana. Me ha encantado lo que has cantado. Te queremos, Olga María Ramos. Gracias. Un abrazo. Un besito. Bueno, pues en tiempo...